Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre Moodle. En el video tutorial anterior aprendimos a cómo cambiarle la apariencia e a ingresar por primera vez a nuestra plataforma Moodle. El día de hoy aprenderemos a cómo poner en español nuestra plataforma. Para ello nos vamos al menú que se encuentra en la parte izquierda, le damos donde dice Administración del sitio, se despliega un menú en la parte de abajo, buscamos la opción de Lenguaje y nos vamos a ir a la opción de Packs de Lenguaje. Posteriormente se va a desplegar en la parte derecha una barra de herramientas con todos los idiomas disponibles. Ubicamos Español México, que es el idioma que queremos instalar, le damos Instalar Pack de Lenguaje y dentro de pocos segundos va a aparecer en este cuadro de diálogo a mano izquierda, lo cual significa que nuestro pack de lenguaje ha quedado instalado y que por lo tanto nuestra plataforma ya estará disponible en el idioma de español. En la parte de arriba nos aparece una nueva barra y ya vemos que tenemos disponible el idioma Español México. Lo seleccionamos y vamos a ver el cambio en el efecto que tiene en nuestra plataforma. Nuestro idioma ahora nos aparece en español. Posteriormente vamos a entrar donde dice idioma y vamos a entrar en la parte de ajustes de idioma. Esto es para que los nuevos usuarios que se registren no tengan que seleccionar el idioma en la parte posterior de arriba. Única y exclusivamente que les aparezca el idioma Español México. Aquí donde dice idioma por defecto, ahí vamos a seleccionar el Español México y con esto nuestros alumnos y nuevos usuarios que se registren en nuestra plataforma tendrán por default el idioma de Español México. Por su atención, muchas gracias.